De verdad que buena noticia es la que nos dan nuestros amigos de Mil Sonrisas por Oaxaca, que la componen estos hombres y mujeres de la organización Biodent. Le comentaba hace algunos instantes, Angélica, gracias a toda esta tecnología con la que cuentan, pues les permite ya evitar estas situaciones que pudieran ser en algún momento traumáticas para niños, sobre todo. ¿Qué tan complicado es trabajar con niños, Noemí? Bueno, nuestra clínica cuenta con diferentes especialidades, como es en odontopediatría. Entonces, también endodoncista, protesistas, maxilofacial. A veces sí es un poco complicado trabajar con niños, pero eso es una labor que hace la odontopediatra muy bien. Ella tiene diferentes técnicas, cuenta con todo el material que se les requiere para atender a un niño, así como también con todo, o sea, con toda la tecnología. El láser dental es un factor muy importante para los niños, porque no se tiene que utilizar ni anestesia, que es el terror de los niños con la anestesia. Esas enormes jeringas, ¿no? Sí, exactamente. Y ya los papás quedan súper contentos. Cuando desde el primer momento que pasan con la odontopediatra, los niños salen contentos, porque la mayoría de los niños, pues, el miedo que le tienen al terror es la anestesia, o la pieza que hace zzzz, a diferencia del láser dental. El láser dental no hace ningún ruido, no hay nada de necesidad de anestesia, como le comentaba la doctora, y pues, ¿qué más da? Pues, nuestra clínica tiene diferentes formas de tomar el tratamiento, como dice el licenciado Edgar. Este, luego, aquí, nuestra labor y nuestro principal, digamos, los objetivos es que la mayoría de las personas tomen el tratamiento. A veces hay personas de bajos recursos que no pueden, porque luego dicen, el tratamiento de odontología es un tratamiento muy caro. Sí. Pero nosotros por eso tenemos diferentes formas de pago, y ¿qué más da? Dar la mejor atención con especialistas. Con especialistas. Entonces, tengo entendido que hay un programa especial de educación bucal hacia menores de edad. Así es. Iniciamos un programa que es nuestro programa educativo y que se lleva a niños de nivel preescolar y primaria. Hoy tenemos una cobertura de cerca de 13 mil niños en ese programa de educación, a donde llevamos diagnósticos de salud dental, llevamos clubes de cepillado, creamos clubes de cepillado en las escuelas, llevamos diferentes dinámicas, juegos, cuentos y pláticas para que los niños vayan teniendo conciencia acerca de cuáles son las cosas que deben hacer para preservar su salud dental. Del mismo modo, tratamos de involucrar a maestros y padres de familia para crear entornos de vida saludable dentro de las escuelas y que permitan mejorar las condiciones de vida de todos los niños. Específicamente, nosotros trabajamos en el área de salud dental. Esta es una actividad que ya realizamos desde hace bastante tiempo y que nos da mucho orgullo porque la hacemos completamente pro bono, sin ningún costo para las escuelas, con la intención de comenzar a hacer que la salud dental se convierta en un tema importante para las familias y que lo puedan atender, sobre todo ello, que lo puedan atender, que no se puedan ver ni limitadas ni excluidas por un tema económico o por un tema de cobertura. Entonces, por eso llevamos el programa educativo a las escuelas en el municipio de Oaxaca y Juárez y zonas conurbadas. 13 mil niños atendidos en este momento a través de ese programa de educación para la salud. Así es. Me imagino que la alimentación tiene mucho que ver en este tema de la salud bucal. Vemos cada vez niños más obesos, más gorditos, que no hacen ejercicio. ¿Por qué? Porque comen dulces en exceso, comida chatarra. ¿Esto también afecta la salud bucal de los niños? Sí, claro que sí. Y no nada más la parte de la salud bucal, sino en sí el desarrollo de nuestros niños. Ya ahorita la odontología ha cambiado totalmente. Ya hay un área que es odontología del bebé en donde involucras a la mamá desde el embarazo y puedes irla guiando sobre alimentación, sobre lactancia materna, que es súper importante para el desarrollo del niño, para la parte afectiva y para la parte dental, ni se diga, ¿no? La parte de lactancia materna en cuestión del desarrollo bucal y del desarrollo facial para nuestros niños va a ayudar a que el niño detone a lo mejor si trae ya un factor genético de algún desarrollo inadecuado en cuestión de los huesitos, de los maxilares. La lactancia materna nos puede ayudar a detonar o nos puede ayudar también a disminuir el riesgo de maloclusiones dentales, que es la alteración de la posición dental y también la parte de que el niño no tenga hábitos bucales, que tenga buena respiración nasal y la parte de la alimentación, ya a medida de que el niño va creciendo, entre menos sea en azúcares, entre más dura sea, entre más fibrosa, va a ayudar a que haya un buen desarrollo óseo. ¿Hay algún porcentaje de cuántos niños en este momento estén atravesando por esta situación en la que requieran realmente atención profesional como la que ustedes están brindando? Sí, a nivel nacional, el 80% de nuestros niños padece caries dental. ¿80%? Sí, el 80%. ¿Es una suma elevada? Sí, nosotros que estamos ahorita trabajando el programa de educación para la salud en escuelas, nos hemos dado cuenta que tenemos escuelas, por ejemplo, de preescolares, que andan en un 70%, tenemos primarias en las cuales los niños andan hasta en un 92% y también depende mucho del factor económico. Entre menos economía, entre menos ingreso haya, hay menos posibilidad para el papá de llevar al niño al dentista, hay menos educación y la enfermedad pues desarrolla un poco más. Las instituciones de salud como el IMSS, el hospital, perdón, el seguro popular, deberían de considerar impulsar este tipo de programas con mayor intensidad. Digo, sí dan atención en materia bucal, pero no la que la gente requiere realmente. Sí, sin duda, ahí hay un área de oportunidad muy grande. Las enfermedades dentales están consideradas como la número 19 en el ranking de importancia dentro del sistema de salud público. Entonces, prácticamente es algo que no tiene importancia, prácticamente es algo que es secundario para el sistema público de salud. Entonces, la cobertura en el tema de salud es limitada. Y cuando hay cobertura, cuando llegas a una clínica que tiene consultorio dental, los servicios que presta también son muy limitados. Entonces, las personas, cuando llegan al sistema público y se dan cuenta que la cobertura es limitada y los servicios limitados, tienen que ir al sistema privado. Pero cuando llegan al sistema privado, se dan cuenta de que el costo es demasiado alto. Entonces, están condenados a sufrir las enfermedades dentales y a padecer la pérdida de piezas dentales. Cuando llegamos a adultos mayores de 60 años, la estadística nos dice que perdemos en promedio 15 piezas dentales. Entonces, perdemos demasiadas piezas dentales y tenemos a nuestros adultos mayores con pérdida de funciones masticatorias, con problemas digestivos, con problemas de funcionalidad y requiriendo prótesis dentales, lo cual implica también un gasto importante. Entonces, sí tenemos un campo de acción muy importante que atender ahí desde el sistema público. Hay un dato bien curioso, Juan Antonio, que quiero comentarte. Hace poco hicimos un estudio y revisamos cuál era el nivel de salud dental en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos, el nivel de salud dental está infinitamente superior al mexicano. Por diferentes razones. Están mucho más conscientes de que dejar correr una enfermedad dental puede resultar más caro. Están más pendientes de que necesitan todo el tiempo estar productivos y activos constantemente. Y en México eso no sucede. Curiosamente, tenemos el mismo número de odontólogos por cada 10 mil habitantes. O sea, tenemos el mismo número de odontólogos. Pero las condiciones de salud son completamente distintas. Cuando hacemos el cruce de las consultas otorgadas contra los pacientes o los habitantes que tenemos, nos damos cuenta que en Estados Unidos la gente va una vez al dentista por año. Y en México estamos yendo al dentista una vez cada ocho años. Por consecuencia, esto va a agravar los problemas que tengamos. La problemática de salud se va a agravar constantemente. Bueno, es un tema de educación, pero también de las posibilidades económicas con las que cuenta la gente. Exacto. Por eso dijimos, tenemos que hacer algo en Biodent. Tenemos el programa educativo que ya está transformando, tratando de transformar la vida de niños. Pero tenemos mucha gente que aún no tiene acceso a salud dental. Entonces dijimos, vamos a lanzar mil sonrisas por Oaxaca. Y esto también viene a reforzar esta iniciativa en la cual estamos buscando que más personas tengan acceso a salud dental. Y ojalá en el futuro, tanto el sector privado como el público podamos estar colaborando de forma conjunta, cercana y estrecha para darle la vuelta y transformar el problema de salud dental en México que ya se ha convertido en un problema de salud pública. Por supuesto que sí. Sí. Algunas veces me he encontrado con jovencitos. Parece ser que se ha puesto de moda esta cuestión de los brackets, el traer estos fierritos alrededor de los dientes. ¿Es una moda o es realmente una necesidad? Es una necesidad. Principalmente una oclusión adecuada nos da una forma mejor para hablar y para que no tengamos complicaciones a futuro. Porque también si no tenemos una oclusión adecuada nos trae diferentes problemas como es la articulación y diferentes huesitos que tenemos alrededor de la cara. ¿Es recomendable si un jovencito, porque quiere traer este tipo de accesorios en los dientes, que se los coloquen? ¿Es recomendable para que un joven los los tenga? Cuando sea un especialista, porque un niño puede utilizar tratamiento de ortodoncia a partir de cierta edad y si hay la necesidad. Entonces, sí. De luego, aparte del tratamiento de ortodoncia, hay un tratamiento que se llama preventivo, de ortopedia, que esos son aparatos que ayudan también a estimular el crecimiento de nuestro huesito cuando hace falta espacio, antes del tratamiento de ortodoncia. Estas cifras que nos compartí hace algún instante, tanto Angélica como Edgar, pues nos dejan sorprendidos. Son cifras muy, muy grandes de niños con problemas de salud. Esto es en los niños, pero en los jóvenes, ¿qué tanto se intensifica esta situación? También. Es un alto nivel de caries en jóvenes. Entonces, aquí no solo también es la caries, no solo son las personas que presentan caries, también a las personas que no presentan caries, hay preventivo para caries dental. Porque los niños, por ejemplo, su pH cambia radicalmente. Entonces, vienen a consulta, los revisamos, no presentan caries dental, igual al mes ya presentan una caries dental. Por eso, desde los productos dentales que utilizan, hasta técnica de cepillado y su revisión cada seis meses. Revisión cada seis meses. Cada seis meses de preferencia. Nosotros cuando los rehabilitamos, llevamos una rutina. O sea, Bioden no solo se dedica a rehabilitar personas, también se dedica al seguimiento de las personas después de la rehabilitación. Ponemos cita cada cuatro meses para ver cómo están sus restauraciones, para ver cómo está el paciente, cómo va su técnica de cepillado. Y también, si hay necesidad de hacer la limpieza a los cuatro meses, hay que hacerla. Porque normalmente nos dicen a los seis meses, pero actualmente con la alimentación que llevamos, hay muchos factores que nos producen caries dental. Entonces, tiene que hacer su revisión cada cuatro meses. Nosotros llevamos el seguimiento de nuestros pacientes también. A veces nos da la impresión de que... Vamos a una pequeña pausa. Regresamos contigo, regresando de ella. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, y estamos platicando con los integrantes de este proyecto. Créame que es un proyecto muy noble. Mil sonrisas por Oaxaca, que están precisamente facilitando el acceso de la salud bucal a niños, jóvenes y adultos mayores en Oaxaca. Ya le damos más detalles sobre esta actividad y cómo puede usted acceder a estos servicios de salud. Vamos y regresamos. ¡Suscríbete al canal!